Es lo verdad que yo creo en los que dicen Que soy un tonto y te permito que me pises Y de mi quise me eres tú, soy yo que de razón Eres tú la que rompió mi corazón La que sin razón hay tú, no me dejo hecho pedazos La que sin previo piso, quiso alejarme Claro que jamás se sientó En verdad nunca me aboré, que con tanto agua por mí Nunca después no me pasó Y yo aquí estoy como un tonto desesperado Deseando no haber nacido Por no tener encaminado Mi corazón destrozado llora bajo la luna yema Que se puede que la mujer de sus sueños no vale la pena Con la misericordia no te avisa el problema Que el frío del poeta es morir, que el poema Y entre bien, eres tú, soy yo Eres tú, soy yo Y la gente, eres tú, soy yo Que vale la pena en esta relación No puedo soportar tanta humillación Y decirme la vergüenza de su corazón Y tú tienes la razón, no eres tú, soy yo Una persona que ya no podrás perderme Y la gente puede decirle que es la duda que llore Por no valorar todo el cariño de este hombre Que te amo con locura, que te amo con más nadie Tú lo que me dices es una frase tan cobarde En la cima de la cima del cielo, en la cima del cielo Una puta suerte está arrastrando por los cielos Eres tú la que va a sufrir el mañana No sorprendo por tu amor, no tener nada Es tu vida la que va a desbalancear Porque era sin ti Encontré la calma Encontré la calma desde que te fuiste Gracias a ti, más fuerte me volviste Espero que no cambies de decisión Porque en la vez Tú eres tú, soy yo Que vale la pena en esta relación No puedo soportar tanta humillación Fuiste la vergüenza de tu corazón Y tú tienes la razón No eres tú, soy yo Que vale la pena en esta relación No puedo soportar tanta humillación Fuiste la vergüenza de tu corazón Y tú tienes la razón No eres tú, soy yo Fuiste tu función Porque cuando te fuiste decidió De que a veces hace todo lo que tuvo Pa' gritarse lo cayó No eres tú, soy yo El idiota que de ti se enamoró Y luego te quemaron todos esos besos La risa se quemaron Que dejaron todos los días Y yo que pensabas Que era yo el que danzaba Y yo que creía Que era yo el que danzaba Y mira, fuiste mentira Cuando todos tus abrazos Vendés muy lejos Y ahora ya estás por debajo De lo que pensé No eres tú, soy yo Que no me equivoqué No eres tú, yo no sé No digas nada, solo vete Corre No quiero apreciar Que la mesa es un buen y volván No dejemos que esta situación oculta Y te lastimó Y me disculpa No eres tú, soy yo Y te vale la pena en esta relación No puedo soportar tanta humillación Existe la vergüenza en tu corazón Y tú tienes la razón No eres tú, soy yo Que no me equivoqué No quiero apreciar la pena en esta relación No puedo soportar tanta humillación Existe la vergüenza en tu corazón Y tú tienes la razón No eres tú, soy yo Y tú tienes la verdad Que no eres tú Bueno, te dakiu Wajar Gracias por ver el video.